...seguirá formando parte, hasta que no se demuestre lo contrario de la plantilla del Chelsea. Hay varios jugadores en Bélgica, sobre todo y curiosamente los dos titulares del Chelsea, tanto... Ocho minutos para que arranque la décima jornada del Campeonato del Mundo Rusia 2018. Eso es lo que se está respirando ahora mismo en el túnel de vestuaje. En la alineación belga para este segundo partido es la misma del primer encuentro. Thibaut Courtois en la portería, tres centrales, Toby Alderweirel, Derrick Boyata, Jan Bertongen. Dos laterales largos, Tomás Menién por la derecha, Janik Carrasco por la izquierda. En el centro del campo, Kevin De Bruyne, Axel Witt, sección de Túnez, con Ben Mustafá en la portería. Bron, Ben Youssef, Meriah y Ali Malul en defensa. Por delante de ellos es Giri, a la derecha Kaui, a la izquierda Sassi, Ben Youssef en la banda diestra del ataque. Badri en la izquierda. Desde que llegó el entrenador español, Lukaku lleva 21 goles en 19 partidos. Algunos ya ven la sombra de Thierry Henry, el ayudante de Roberto Martínez en los grandes números en el rendimiento que está teniendo Lukaku desde la llegada de Roberto Martínez. Desde luego es un jugador muy especial, muy particular, de estos que necesitan tener un entorno muy a su medida y demás. Pero luego es un goleador tremendo, es un futbolista espectacular. Es un hombre que le puede dar mucho, que le tiene que dar mucho y que de hecho le está dando mucho a la selección de Bélgica. Sobre todo lo que es, es un finalizador, porque el resto ya hay otros jugadores que lo hagan. Lo que tiene que hacer Lukaku es acabar las acciones, porque para el resto, para la magia, ya está Hazard, ya está De Bruyne, ya está Mertens. No hace falta que Lukaku haga más. Recuperó la selección de Bélgica, pelotazo arriba de Menier para que corra Lukaku. Va Lukaku, no sale el portero. Al fin, selección como Bélgica y contra un jugador como Hazard. Ojo que viene Menier, viene Menier, dispara Menier, ve Mustafá, la primera entre palos. A ver si vemos una repetición, porque la sensación que da es que no ha habido mucha comunicación entre Yassin Meriak, esperaba. La selección de Bélgica está jugando con bastante más ritmo que el otro día. Martens Hazard, Hazard cae, vaya falta. A ver si es falta o es penalti, penalti. Penalti favorable a Bélgica. Penalti favorable a Bélgica. Protesta los jugadores tunecinos. Alguno está pidiendo piscinazo de Hazard, para mí no lo es. El árbitro estadounidense está recibiendo ahora mismo las indicaciones de VAR. Es un penalti. Yo creo que lo que pide Túnez es que es fuera. Sí, que es que es fuera. No, hay alguno que está pidiendo piscinazo que viene, con lo cual es dentro de la zona de castigo. Con lo cual el penalti queda sancionado. Lanza Hazard, ¡gol! ¡Gol! De Bélgica marca Eden Hazard. El penalti cometido sobre el capitán del equipo de Bob Martínez. Él mismo se fue al punto de penalti, con tres pasos de carrerilla. Golpeó a la derecha de Ben Mustafá. Bélgica se adelanta, 1-0. Gol de penalti de Eden Hazard. Que se estrena en este Mundial, otra estrella, otro nombre propio, que también inaugura su cuenta anotadora. El otro día dio una muy buena asistencia en el tercero, en el segundo de Lukaku. Ahora, desde el punto de penalti, marca su primer gol en esta Copa del Mundo. En entrevistas previas ha dicho que este tiene que ser su Mundial, que tiene la edad perfecta, que son 27 años, que tiene que ser... El balón se lo lleva Mertens, hay peligro. Mertens y Lukaku. Mertens para Lukaku, peligro. Lukaku controla, dispara... ¡Gol! Gol de Bélgica, el segundo. Marca Romelu Lukaku. Un cuarto de hora de partido. Una pérdida en el medio campo de Túnez, mortal de necesidad. Porque la robó Dries Mertens, porque le puchó el balón adelantado a Romelu Lukaku. Dejan correr el esférico para prepararse el disparo. Y va a hacer cruzado a Ben Mustafá. Inapelable Bélgica. Una gran Bélgica de momento, que gana por 2 a 0 ya Túnez. Y lado para llevar a cabo el lanzamiento. Cinco tunecinos en posición de remate. Hasri arriba. El remate. Gol. Gol. De Túnez marca Dilan Brón. El balón templado por Hasri. Para el remate de cabeza de su lateral derecho. Muy mal defendido por Bélgica. Para Menier. El lateral se incorpora, el lateral centra. No llega Lukaku. El remate de Carrasco. ¿Qué para dónde ven Mustafá? Mertens. No puede. Gol de Túnez. Están pidiendo incluso a los belgas que los tunecinos paren el partido. No lo han hecho. La tiene Alderbaire. El disparo fuera. Sin embargo, el cuero es un pelín largo. Lo ha puesto ya en movimiento. Hasri dentro del área. Busca la línea de fondo. O Courtois. Trapó, tibó Courtois. Lo que pretendía ser un pase para buscar un rematador de la selección tunecina. Se convirtió en un balón. Y ahí va Kevin De Bruyne. Uy, Kevin De Bruyne. Lleva por delante a Lukaku. Balón adelantado. Lukaku se la manda demasiado larga. Y ha sido muy honesto Romelu y Lukaku en esa acción. Porque se mandó el balón demasiado larga. Como el anterior de Kevin De Bruyne y Lukaku. Otra vez. Un error de Ben Youssef. Hazard para Lukaku. La deja atrás. Viene Bitzel. Corner. La enganchó Axel Bitzel. Apareció Schiri. Para cruzarse y evitarle males mayores a la selección de Túnez. Ha tenido un momento ahí de respiro. Pero repito una vez más. Qué bien está jugando al fútbol Bélgica. Lo que no sé es por qué no ha tirado Lukaku. Si la tenía para engancharla con la zurda. El detalle es precioso. El gesto técnico dejándolo de tacón para la llegada de Bitzel. Subiendo para Badri. Buen balón de nuevo para Nagués. El centro. El cuero queda rechazado en la frontal. Aparece Schiri. Controla. Va a disparar. ¡Fuera! Dando la cara a Túnez. Insisto. Ha hecho muy bien. Es así en la frontal. Ese balón hasta perfilarse para un disparo claro con la derecha. Por ahí llegan los principales problemas para Bélgica. En la espalda de Yannick Carrasco. Dando la llegada por la banda que no se produce de Nagués de momento. Por el otro lado sí la controla Hasry. Hasry dispara. Courtois se le va. La atrapa. Vaya zapatazo ha sacado Hasry. La verdad es que Túnez ha sabido. También estaba Carrasco. Casar. Mertens. Fíjate que viene Ben Yusef para el disparo. Pues ahora está llegando también con mucha facilidad Túnez. Que es algo que no había sucedido en los primeros 20 minutos de partido a los dominios de Courtois. Está merodeando por ahí. Pero sobre todo es que llega muy fácil. Que se va en camilla. Se repite. Por segunda vez. La imagen en el Spartak Arena. Cuidado a Kaui. ¡Qué bien la reacción! Un poco tuvo del todo fe en que ese balón le podía llevar Lukaku. Espérate que viene Menier. Menier controla. La pone para Lukaku. ¡Qué bueno! ¡Lukaku! ¡Gol! ¡De Bélgica! Golazo de Romelu Lukaku. Fantástica la maniobra de Menier. La vamos a ver repetida porque vale mucho la pena la picadita de Romelu Lukaku. Y los belgas que vuelven a poner tierra de por medio. Está serio Roberto Martínez. Pero desde luego su equipo está haciendo un gran partido. Primero el error. En la salida, en el despeje de Malul. La rescata de Buruine. Se la da a Menier. La maniobra de Menier es maravillosa. El pase fantástico y la definición de Lukaku. Inapelable otra vez. 3-1. Bernato del Mundo y una grandísima imagen. Y en la que los tunecinos han tenido primero que soportar el vendaval. La recuperación muy arriba tras pérdida. Hoy ha hecho varias. Alderweirel para Hazard. Está solo. Hazard. Gol. Gol. De Bélgica. El cuarto. El segundo de Hazard. Continúa el festival del equipo de Roberto Martínez. Maravilloso balón de Alderweirel. Fantástico el control de Hazard. Ahí supera la salida de Ben Mustafá. A portería vacía. Después de haberse fabricado el gol. Lo anota. Bélgica 4. Sigue la fiesta. Que ha aparecido por posiciones de ataque. Lo ha hecho bien. Hazard. Carrasco. Carrasco. Por otro lado le resulta familiar porque en el City también esa posición de enganche ya no la ocupa tanto. Y que bien va el delantero del Borussia Dortmund. Les da descanso a sus dos jugadores más resolutivos. Y tener que irse para la selección de Túnez. Batshuayi. Sale Mustafá. Batshuayi. Gol. No. La ha salvado bajo palos Meriag. La ha salvado bajo palos Meriag. Otro buen desmarque de Batshuayi. Un balón fantástico. Para dejarlo solo. Salvó incluso a Ben Mustafá. Pero después lo está haciendo mucho mejor que Inglaterra. Ojo. Y espérate. Que viene Carrasco. Ben Mustafá. Se le escapa. Batshuayi. Qué gol ha fallado Batshuayi. Qué gol ha fallado Batshuayi. Le ha estellado en el travesaño. Aquí viene. Pero... A ver De Bruyne. Espérate. De Bruyne. Recupera De Bruyne. Gana la línea de fondo. Balón atrás. Remate. Batshuayi. Vaya paradón. Vaya paradón. Vaya paradón. Batshuayi otra vez. Ahora córner. Ojo Tillemans. Para Batshuayi. Ahora sí. Gol. De Bélgica. El quinto. La manita del equipo de Roberto Martínez. A la tercera fue la vencida. Para Michi Batshuayi. Que entre lo que había fallado. Y lo que le habían sacado de gol. No había podido transformar. Pero ahora ha llegado. Aprovechando. Que dignamente lo ha intentado. Y lo sigue intentando. Que viene Náquez. Ahora continúa. Náquez atrás. El remate. Gol. Gol. De Hasri. Otro de Túnez. Náquez que se marcha. Por la línea de fondo. Balón atrás. Marca Hasri. 5-2 para Bélgica. Minuto 48. De la segunda mitad. Va a ser lo último que pase en este partido. El gol de Hasri. El premio. No. No.